En este video encontrarás un compendio de los cuatro videos más comentado por el público y los suscriptores de mi canal de YouTube. En la descripción del video encontrarás el enlace o link de cada uno de los videos completo, por si te interesa verlos. Te doy las gracias por visitar mi canal. Ya vamos a comenzar a reparar el pantalón. El propósito es que las costuras nos queden bonitas, no nos queden unas para arriba y otras para abajo, sino que nos queden todas dentro del rectángulo que hicimos. Además, refuerza un poco el pantalón. Vamos a hacer el surcido ahora. Vamos a hacer, lo que hacemos es, hacemos la costura lo más unida posible para que refuercen la parte que está rota. La selección de la aguja para hacer este trabajo o para hacer este surcido es bien importante porque el pantalón es grueso, la tela del pantalón es gruesa y la aguja tiene que ser gruesa. Pero la punta debe ser gruesa y el pago debe ser gruesa. Si no, va a hacer el trabajo, va a ser doble. Porque hay que salir. Va a ser bien difícil hacer la puntada. de todas las costuras la estoy haciendo en forma vertical al llegar al roto aquí al roto no podemos dividir la costura en el parte rota tenemos que pasar la costura que cubra que queda así tapando el roto de la costura esta no debe de terminar aquí coger esta si no debe estar por encima del roto de manera que una las dos telas cuando tenemos la costura jalamos un poquito y lo verá que queda tapado el roto aquí está tapadito esta parte aquí así va a ser toda 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 hasta que terminemos de hacer nuestra costura y de tapar el roto del pantalón ponemos la damos y hablamos la costura aquí para que en el centro quede tapadito no se note nada nada del roto vamos a hacer otra costura más volvemos otra vez por encima del roto para taparlo con el hilo puedes hacer tantas costuras como crea necesario se va tapando va tapando el hueco según vamos cosiendo no se nota el roto en este vídeo tutorial te voy a demostrar cómo ajustar la barra de la aguja para ajustar la barra de la aguja comenzamos quitando esta pieza ahora procedemos a aflojar no quitar aflojar este tornillo vamos a aflojar pero lo vamos a dejar ahí porque lo dejamos ahí porque esta pieza abajo es más grande y por aquí podemos sacar el tornillo vamos a verlo vamos a extraer la pieza la sacamos la echamos hacia arriba porque la echamos hacia arriba y salió por ahí vamos esta es la barra de la aguja esta es la barra de la aguja la barra de la aguja el único tornillo que tiene para ajustarla es este este es el único tornillo para ajustarla que se aprieta o se afloja para que puedas ajustar la barra de la aguja así que primero limpia bien la barra vamos a limpiarla bien vemos que no tenga residuo que esté ajustada que no esté floja y la ajustamos aquí este es el tornillo para que veas el tornillo te muevo la cámara bien cerca este es el tornillo para ajustarla y si continúa dándole problemas vamos a chequear entonces la bobina para chequear la bobina la sacamos de donde está vemos que esté bien puesta observamos bien que nuestra bobina esté funcionando bien que esté bien colocada muchas veces no dejamos la bobina y la que está fuera de sitio en la bobina no está bien colocada y esa es la que no está causando los problemas vamos a poner la bobina la caja de la bobina vamos a colocarla en su sitio sonido es el que nos dice que nuestra bobina está bien colocada ahora movemos y si se mueve ya resolvimos el problema ya tenemos el problema resuelto si no engrasamos pueden echar el aceite aquí después que esté limpia y está aceitada nuestra máquina debe de funcionar lo mejor posible ahora vamos a colocarle otra vez la pieza para colocar la pieza la entramos por el tirahilo primero después por el huequito acuérdense por la parte de abajo del huequito entramos la bajamos y ahora la vamos a apretar otra vez la entramos por el tirahilo entramos el tirahilo entramos por la parte de abajo entramos por la parte de abajo ahora bajo la pieza y aprieto en ningún momento extraje el tornillo en ningún momento saqué el tornillo ahora la aprieto nunca la aprieto mucho ya tenemos nuestra máquina cosiendo la polea se mueve con facilidad la barra de la aguja se mueve así que hemos por ahora resuelto el problema el video que le voy a presentar en la tarde de hoy en el día de hoy trata sobre esta palanquita esta es la palanquita que cuando empezamos a coser la subimos para rematar o la bajamos para hacer el remate pero no solo la usamos para hacer remate también la usamos para seleccionar la costura que necesitamos para hacer nuestro proyecto si queremos una costura bien bien larga colocamos la palanca abajo y para que la palanquita se quede quietecita y no se mueva ajustamos este tornillo si queremos la costura bien pequeñita colocamos la palanca bien arriba y el tornillito lo subimos y lo ajustamos si queremos coser un proyecto en algodón o en batista o en una tela cosamos a menudo pues podemos dejar nuestra máquina o nuestra palanca entre el número 10 hasta aquí el número 10 y el número 8 está para hacer la costura recta y que nos quede una costura regular que no sea ni muy estrechita ni muy larga hay que recordar siempre que este tornillo es para que la palanquita se quede en su lugar y no se mueva porque si no ajustamos el tornillo la palanquita se sale del lugar y la costura se va a desajustar vamos a aprovechar y vamos a hacer unas costuritas para que ustedes vean bajamos el prensatela y vamos a hacer la costura recta una costura tengo la palanca está entre el 10 y el 8 es una costura común la costura que por lo regular la hacemos para coser y la llevo un poco más ancha la bajamos al 7 entre el 7 y el 6 y nos va a quedar una costura bien ancha no sé si notará lo rápido que está cosiendo la máquina porque la costura está bien ancha si queremos una costura estrechita como me dijo una de mis suscriptoras que la costura le había quedado muy pequeñita pues levantamos la palanca y la ponemos en la parte de arriba la ponemos más arriba más o menos en el 20 si a ponerle el 20 nos va a quedar la costura más pequeña el 20 está a la derecha en la lista y el 30 está a la izquierda la tengo entre el 20 y el 30 y la máquina apenas cose porque está bien pequeñita es más no cose porque está demasiado de pequeñita la costura y por eso a veces me dicen mi máquina no me cose a veces esta palanca que se sube y no va a coser la máquina entonces el tornillo hay que ajustarlo dependiendo la costura ahora la costura queda un poquito más pequeña mientras más baja bajo tenemos la palanca más ancha la costura mientras más arriba la palanca más pequeño repasando bienvenidos a este nuevo tutorial el mismo te voy a explicar lo que podemos hacer lo que yo hago cuando estamos cosiendo y el hilo se nos rompe o se nos parte frecuentemente lo primero que hago es observar mirar que la máquina esté bien enhebrada que el hilo pasa por todos los guías hilos pasa por este guía hilo, por este otro por la tensión, por este guía hilo, por este otro y pasa por la aguja luego a ver si fue eso, si no es eso entonces alo el hilo, lo alo y si corre suave quiere decir que no está trancado o atorado en algún sitio otra de las cosas que hago es tratar de partir el hilo si el hilo parte con facilidad quiere decir que el hilo no es de buena calidad o es un hilo viejo que hace tiempo que está en la tienda y el hilo no sirve en ese caso puede ser el hilo y cambio el hilo otra de las cosas que hago es reviso la tensión reviso la tensión de arriba y como la reviso pues alo el hilo lo alo aquí y si está muy ajustada puede ser la tensión si está muy ajustada pues entonces suelto un poquito la tensión lo voy hacia la izquierda y la tensión queda más floja si le doy hacia el frente me va a quedar más apretada si la caja de la bobina tiene la tensión muy apretada yo alo el hilo y la tensión no fluye así fluye con dificultad por lo regular lo que hace que se rompa el hilo de la bobina es la tensión otra de las cosas que hace que se rompa el hilo de la bobina es que la canilla está mal enhebrada o mal devanada si está mal enhebrada tienes que volverla quitarle el hilo que tiene y volverla a enhebrar mal enhebrada quiere decir que está llena hasta arriba que está llena hasta arriba te va a causar el problema esta bobina o canilla está mal enhebrada porque está más arriba más lleno y abajo menos llena tiene que estar uniforme